Rata, sos una pobre rata, te burlas de mi sin importarte nada Estamos tocando en vivo en pasión, así que no se lo pueden perder Hola a toda la gente, estamos acá con mi hermano Carlitos y Carlitos les quería dar una noticia, ¿dónde vamos a estar este sábado? ¡Pasión! ¿Qué vamos a hacer? ¡Al final! ¿Cerrar pasión en vivo? Sí ¿Con qué banda? ¡En los baile, baile! Los esperamos a todos este sábado, pasión en vivo para nosotros ¿Y este sábado? ¿Le mandamos? ¡A ti recumbia! ¡Pero! ¡Canté a la gana! ¡Mañana! ¡Nos vemos! ¡En pasión! ¡Mañana!